Tiene dos diálogos este día durante la regular sesión del Consejo Local donde uno desea el pedimiento del Civil Society Group de encabecimiento de Father Sebastián de AMBRA para la protección del Mugawater Shed Area y el estricto observanza del Co-Management Agreement entre el Gobierno Local y Department of Environmental Natural Resources o DENR. Mientras el otro diálogo es tiene que hacer con el asunto de convertida del cementerio en la barangay de Talizayan para una planta de lata. Durante el primer diálogo, si de AMBRA ya pide con el Gobierno Local para la reactivación del mención al acuerdo y el formado del Unmanagement Council que encabezan con la implementación del Mugawater Shed Area aquí en la ciudad. Mientras el conexión o en conexión de este pedimiento del Father de AMBRA el Consejo ya se pasa una resolución que te pide con el Alcalde Ben Clímaco para implementar con el acuerdo entre la ciudad y DENR.